Lo vas a ver a la derecha de tu pantalla, lo ves en vivo por todo noticias, ahí está Lionel Messi, que como les contaba Ligo, ya está totalmente recuperado de su lesión en ese músculo que tanto hablamos en el solio de pierna, exactamente ese músculo, bueno arrancaron los 15 minutos, así que tenemos un poquitito más de tiempo hoy recordemos que son 15 minutos abiertos a la prensa, en donde podemos observar a los jugadores observar las caras, en este caso de Lionel Messi, con el cliente mágico de Fede Gandolfi que nos está mostrando, ahí junto a Ampliito Correa, junto a Ligiala Exactamente, van a tirar un poquitito al arco, van a patear un poquitito, estamos hablando del primer nivel, pero cuando vas a entrar una activación no le des de una, entonces por eso, por eso los jugadores hacen un poquito de entrar en calor haciendo puditos, muy tranquilos, ya igualmente hicieron algo antes de calentamiento, y acá empieza un contacto con la pelota y después tienen los ejercicios más fuertes. Estamos en la Qatar University, la Universidad de Qatar, está muy, muy cerquita del centro de Doha, acá donde se aloja la selección, ahora lo vemos de espaldas, aquí en el Messi, en el primer plano. Síguille. Sí, sin duda, mirá que imagen, lo estamos viendo a Messi y está la selección argentina toda reunida, toda reunida en un círculo, está hablando el capitán, el capitán, está hablando el preparador de vicios, está hablando el jalón, todos los unidos, mirá la imagen que tenés, hay buena onda, se ríe Messi, este pesela, si esta imagen es la que queremos, dale. Sí, de los pelos locos. ¿Señor? Sí. O sea, es más barrio. ¿Eh? Julián tiene la guerra después de una. O sea, es más barrio. Sí. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Así es, Diego. Así es, Diego Ville. Están saliendo los jugadores. Entrenamiento... Primer entrenamiento. De cara al partido de cuarto de final contra Países Bajos. Estamos saliendo al campo de entrenamiento. Se suman más jugadores. Luego a Países. Ahora, el marcano también. Luego a Cunia. Se suma Pecera. Lo estoy viendo. Entrar. Pareses. Ahí está también Tepol. Ahí lo vemos a Messi. ¿Qué es Messi? Yo creo mal. Estamos a unos 100 metros. Ahí está. Están comentando los jugadores. Ahora lo tenemos en primer plano. A Correa. Los jugadores argentinos. Ahí están. Ya saliendo del campo de juego. Ya está Scaloni también y todo el cuerpo técnico. Ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos. A Callister. A Lautaro. No perdón. Bueno. Primer entrenamiento. Ayer tuvieron el día libre. Primer entrenamiento de cara al partido contra Países Bajos. Argentina tendrá por otra primera vez esta casi semana entre partido y partido. Llevo el día libre. Contacto con la familia. Y hoy será entrenamiento pleno para pensar, para empezar a diagramar el partido. El cuerpo técnico de la selección argentina. El terrorismo de Paul. Un buen clima. Como siempre. Sonrisas. No te veis que para los dos te van a pegar pedales. Te voy a decir otro dato. ¿Qué pasa con los dos? Es un dato. No es contra el paciente en penales. Es un dato. Estamos hablando, y volviendo a hablar de lo que es como hay servajos o como la gente pero cuando se la reújina, con volante. No hay que hablar. Es un dato. No es un tipo de contrapacienta en penales. Es un dato. Estamos hablando y volviendo a hablar de lo que es como hay servajos o como la gente ¿No hay que hablar? Gracias. 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 ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Lo ves ahí? ¿Lo escuchas? ¿Te gusta? ¿Lo han hecho? ¿Lo escuchas para grabar? ¿Está roto? ¿Lo quiero que se haga luego del lado? ¿Ruido? ¿Y volvió a hacer algo? ¿Está sobre los escuelos? ¿Está sobre los escuelos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se nota mucho que estás leyendo? ¿Y a ver ahí? ¿Están ganando lucha? ¿Se nota de arriba? ¿Están ganando? 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 Gracias. Gracias. Chicos, terminamos. Gracias a todos.